Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estamos con Chacal Hoy día de domingueros Pues nada chavales, a ver La cuestión es que hoy es día de domingueros ¿Qué hacen los domingueros? Salen a la calle Y hoy como buenos domingueros salimos a robar en moto Y nos vamos a ir a ver un lugar maravilloso Un lugar espectacular, increíble ¿De dónde? De Asturias, de la costa asturiana, de la costa española Sí, es el norte más al norte La parte más al norte de toda la península ibérica Y como no, es Gozón, el Cabo Peñas, amigos Así que estamos ahora mismo en Lugo de Llanera Atravesando Lugo de Llanera Nos vemos a esta posada de Llanera Cogemos la miranda, dirección Avilés Paramos en varios puntitos interesantes Antes de llegar al faro de Cabo Peñas Y nada, disfrutar de esta tarde de domingo En la que, bueno, dentro de dos, tres horitas Cae el sol ¡Vamos! Ya estamos en la miranda, chavales Y dos cositas que quería deciros antes de continuar con el vídeo Es que llevamos el chaleco de GP Air, como veis Muy cómodo, muy contento con él, la verdad Gas para nuestro amigo scootero Estoy muy contento con él, la verdad Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo veáis No solo por la información sobre el chaleco, ¿vale? Sino también por los puntazos que tiene el vídeo, ¿no? Porque me parece un vídeo súper divertido, interesante Y además que os vais a reír mucho con esos puntazos Gracias a Hugo, el hombre de la KTM Eladio Y, bueno, Sergio Agri también Y más gente que está participando en ese vídeo, ¿no? Yo creo que está muy divertido Muy ameno Y que os vais a reír un montón Así que os lo recomiendo Y os lo dejo por aquí arriba en la tarjetita Otra cosita más que os tenía que decir Es que probablemente en breves Cambiemos la GoPro esta que tenemos aquí En la mandíbula, ¿vale? En el casco Para mejorar, en principio Calidad de imagen, estabilización y demás Y segundo, sobre todo, sobre todo Mejorar la calidad del audio que me tiene el loco, ¿vale? Y hay mucha gente que lo comentan en los vídeos Y que está un poquito hasta las narices De la calidad del audio de mis vídeos Bueno, ahora mismo lo puedo hacer mucho más, ¿vale? El casco influye La moto influye Y todo influye para que el sonido del audio Pues no sea lo suficientemente bueno de calidad Así que nada, aquí estamos en La Miranda Disfrutando de esta carretera que me gusta muchísimo Y que si queréis dejarme en los comentarios Yo os grabaré un vídeo como el On the Road Que hicimos al Estervio Asturiano Pues solamente de La Miranda, ¿vale? Yo creo que puede quedar muy bonito Y es una carretera que a mí me gusta mucho Cortita pero intensa Y nada, nos dirigimos a hacer canciones Luego a Viles Y continuaremos, chavales Así que si os está gustando el vídeo Quedaros por aquí No es bueno ni ser asturiano Ni ser dominguero, chavales Es que mirad el cielo ¿Qué está pasando aquí, coño? ¿Qué está pasando aquí? O sea, toda la mañana de sol Increíble Con un sol despejadísimo Y mirad ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lluvia? En fin No vamos a abortar misión, chavales Seguimos para adelante Y bueno A ver si podemos sacar el drone Esa será otra Bueno, vamos a ir por Celubán, chavales Para que veáis un poquito Pues el pueblo este Para que pasé bastante tiempo De mi infancia Allá atrás Mirad qué bonito A ver, es bonito y a la vez Feo, ¿no? Porque está toda la industria Y bueno Esta parte del pueblito pesquero Súper bonito De Celubán Y aquí pues Lo que es el pueblo de Celubán Nosotros vamos a tirar Para allí detrás Que está el faro de San Juan Sagó Y después otros sitios Que os quiero enseñar Hoy en este vídeo Vamos para San Juan Otro pueblito pesquero Que tenéis justo aquí a la izquierda Al borde de la Ría de Áviles No tiene mucho No tiene mucho La verdad No tiene así ninguna cosa entrañable Sí que para poder pasear un día Y decir Bueno, pues he visto San Juan Algo que tenéis ahí atrás El pueblo Y ahora aquí hay un paseíto Que va hasta Prácticamente hasta el faro El faro de San Juan El faro de Avilés Y esto que ya habéis visto En algún vídeo probablemente Y es Bueno Una parte Que me parece muy llamativa ¿No? Es la estructura natural De la roca Escavada Esta parte de aquí Vale San Juan El faro de San Juan Es algo que habéis visto ya En varios vídeos Si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí arriba Una tarjetita Un par de vídeos De la ruta Del faro a faro La ruta de los faros De Asturias ¿Vale? Que está muy bonita Y podéis verla Os la recomiendo de verdad Bueno, pues aquí está Una entrada un poco mala Para todos aquellos Que tengáis motostrail Es la puta cuenta esto Para mí Pues no tanto Pero bueno Me la juego Y la meto hasta atrás A ver ¿Dónde paro? ¿Dónde paro? ¿Dónde paro? ¿Dónde paro? Voy a parar aquí De momento voy a parar aquí Y luego igual Hacemos el chorras Faro de Nieva Faro de San Juan Aquí lo tenemos Faro de Avilés También conocido Faro de Avilés Os dejo por aquí Por aquí Por aquí Mi canal de Twitch Me has enlatado Por favor Aquí está el faro de San Juan Que lo habéis visto En algún vídeo Y vamos a ver Las vistas espectaculares Que tenemos aquí delante Es de una parte Pues de la zona de Gozón Porque creo que esto Ya pertenece a Gozón Si no me equivoco Y está súper 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 guapo Y por aquí delante Pues tenéis Todo lo que es La playa de San Juan Salinas al fondo Tiene la zona de Arnau Por ahí Y luego detrás de aquello Por ahí atrás Está Piedras Blancas Y nada Pues es un sitio Súper bonito Al que venir Aunque tiene Un poquito de mierda De algún cerdo Que ha venido por aquí Pero no sé Está bastante guapo ¿Recomendable? The out of road The out of road Me va a pegar la hostia ¿Eh? No ¿No? ¿Sí? The out of road The out of road The out of road The out of road ¡Woohoo! ¡Hostia, hostia, hostia! La puta KTM GT Va como un tío, chavales ¡Woohoo! Me cago Ahora no me levanto la moto El caso es que ahora No vamos a seguir hacia allí ¿Vale? Vamos a rodear un poco Sago No vamos a entrar en Sago ¿Vale? Porque, bueno Ya podemos ver en otro vídeo Pero vamos a rodear un poquito Sago Y luego vamos a salir A un sitio Que está abandonado Que está muy bonito Y creo que os puede gustar bastante Yo creo Y nada Para esa zona Y si quito la pata de cabra Pues igual La moto nos apaga ¡Ja, ja, ja! ¡Bache, bache, 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 bache! Necesito una trail, ¿eh? Bueno, que se me va, chavales Si tiráis por esa calle de ahí ¿Vale? Hagamos de pasar la entrada a San Juan Si tenéis por esa calle de ahí Delante de esto, ¿vale? Vais a salir a Sago A la playa de Sago Por el lado izquierdo Y hay un barito ahí Muy guapo Que se llama Sago Co-Surf Que os va a molar bastante Muy tranquilo Muy guay Ruedos surfistas Y así chill Que a mí me gusta bastante Nosotros vamos a tirar por aquí Por esta Por la izquierda Por Macua Y desenatado Siempre se come los baches Y luego nos vendamos Por este caminito Esta carretera rural Para ver varias cosas Primero, Sago Desde lo alto Una zona súper bonita Donde practican parapente Y si tenéis la suerte De coincidir con gente Que esté practicándolo Pues vais a verlos Despegar desde ahí arriba Hoy no creo que haya nadie Porque yo viendo Dudo que haya Gente haciendo parapente Vacas No apreciáis el olor En la cámara Igual cuando me compre La GoPro 3300 Venga con olores incorporados Les pueda molar Aquí es Bueno Como veis Obviamente no va a haber nadie Pero desde esta parte Se tiran con el parapente Como veis aquí arriba Tienen un Un banderín de estos Para el viento Y bueno Justo desde aquí Se lanzan Hacia Sago Veis ahí Este Sago todo Súper bonito Con esta puesta de sol Que tenemos Impresionante Está muy muy bonito Muy llamativo La verdad Que es espectacular Y nosotros Continuamos Como no Hacia otro lugar Increíble De esta parte de Gozón Que a mi personalmente Me gusta mucho Vale Que es Bueno Un lugar abandonado Que ahí tenéis Al fondo No sé si lo precedéis Con la GoPro Ahí al fondo Está esa edificación Que está abandonada Y aquello era Un antiguo teleférico Que os comentaré ahora Vais a flipar Chavales Porque aquello de allí Llegaba hasta allí O sea Se hacía unos cuantos kilómetros Precioso chacal Precioso Te pediría matrimonio Si tuvieras tetas Para mi Pues yo creo Que esta parte Súper bonita Mirad Tierra Lo que le gusta La moto de chacal En realidad Y es que esta moto La tenemos en el canal Grabada La tenéis por aquí Arriba en la descripción En las tarjetitas Y además La hemos grabado Por esta zona de aquí O sea Que ahí la tenéis Ahora no hemos ido Hasta aquel punto de allí Pero Esto no se puede hacer Sin unas tomas Épicas Arrrr ¡Gracias! ¡Gracias! Y encima acabo de estampar el drone contra los cables aquellos, tío Es que lo he visto caer en picado solo Me he cargado el drone, casi caigo ahora con la moto Me he cargado el drone Nada, pediré el repuesto que ya hemos mirado, son los 6€ en Amazon De una de las patas y las alices Y en principio si todo va bien, solo será eso Se nos hace de noche, es la putada, pero bueno, vamos a continuar ¡Uf! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cómo patina esto, no? Esto pertenecía a Sidesa, a Ceralia, ¿vale? Arcelor, que es ahora ¡Ojo! ¡Gomo derrapa la moto por aquí! Yo nunca... Me cago, me cago aquí abajo, me mato, eh Ya os lo digo, mirad que acantilado hay aquí Y esto era donde transportaban vagonetas No recuerdo bien si de carbón o de qué Hacia lo que es Aceralia, ¿vale? Hacia lo que era Insidesa en su momento Lo malo es que se nos está haciendo día de noche Hay un coche aquí ¿Y qué tiene de bonito esto? Pues bueno, es un lugar llamativo ¡Hostia, han puesto ahí un emoticono gigante! ¡Eso es nuevo, eh! Es un lugar llamativo ¡Tutú, voy a compartir a esto! ¡Han puesto un emoticono gigante, tío! ¡Eso es nuevo! Pues bueno, lo que tiene de bonito este lugar Es ver el sitio, lo que era en su día, ¿no? Aunque esté un poco... Un poco bastante abandonado Pero se ve todo lo que es Gozón, Faro de... De Cabo Peñas Y Aviles y demás Pues no Pues bueno, es esto La verdad que tampoco hay que haya mucho dentro Porque aquí vivió un poblado gitano En su día Y esto pues lo tenían todo recubierto Ya veis, con madera así y tal Pues para que... Porque vivían aquí, coño Pero lo interesante de este lugar Son las vistas ¡Tutú, todavía me mato, eh! Bueno, creo que hay gente Estoy... Estoy en un montón de spa Y aquí, tío Está guapo, está fresco Una pasada de lugar, chavales Mirad que vistas impresionantes Aunque ahora Se veía prácticamente de noche El atardecer Super espectacular Bueno, y venimos De allí, de debajo de aquellas luces De allí Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Bueno, desenadados Pues vamos a dejar por aquí este vídeo, ¿vale? Haremos una parte 2 De esta ruta por el Cabo Peñas Por la zona más al norte de España De la península ibérica Porque, bueno, yo creo que se ha dado cortito Pero es que se nos ha echado de la noche encima Y creo que de día va a ser más llamativo Si reparamos el dron Pues ver el Cabo Peñas con el dron También será muy interesante Espero que esta parte de aquí que habéis visto Os haya gustado Os haya disfrutado Y poquito más, chavales Así que sin más En esta noche se nos cae ya Llegando el invierno Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Sabéis compartirlo, darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos todavía Os dejaré mis redes sociales Por aquí, debajo Y nos vemos la próxima semana Con más y mejor Chao Uy Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.